El mejor lugar para un tatuador Bienvenidos a Nueva York Al final, solo uno de ustedes va a ganar 100 mil dólares Puede convertirse en el peor Prepárense, porque este será un día muy duro Ahora estás en mi casa, así que calma tu trasero Esto no es Ink Principiante, esto es el maldito Ink Master Ink Master, nueva temporada Los martes Solo por True TV ¡Suscríbete al canal!